Mauro Icardi la viene rompiendo parejo en Inter y su mujer, Wandanara, en Instagram. La rubia había bajado un poco el tono de sus publicaciones, pero este domingo de Pascuas volvió a mostrar lo que a sus followers les gusta. La rubia subió una historia bastante casera, en la que se la ve con un super escote muy hot. Wandanara.jpg Wanda no pierde las mañas. Wandanarafutbolista.jpg Wandanara1.jpg Anillo Wanda2.jpg Wanda1.jpg Wanda.jpg Wanda1.jpg